capítulo 22 el primer golpe de poder es inconfundible la primera vez que se presenta ante ti que te envuelve con una fuente de energía aparentemente inagotable te volverás adicta a esa sensación a las posibilidades de todo lo que puedes hacer con él al control que tienes en la palma de tu mano pero este es el secreto ese poder puede darse la vuelta fácilmente y controlarte página 69 el libro de brennan el resto de noviembre transcurre sin mención de lo que pasó en somerton y para cuando los vientos ululantes traen la nieve en diciembre ya me rendí en esperar que los superiores liberen esa información ni liam ni yo podemos preguntarles directamente a los profesores sin incriminarnos por haber leído lo que obviamente era un reporte clasificado aunque no estuviera marcado como tal me pregunto que otras cosas no llegan a informe de batalla pero no lo digo entre eso y mi creciente frustración por mi incapacidad de canalizar a diferencia de tres cuartos de los de mi año en estos días pasó mucho tiempo sola no del todo refunfuña turn no quiero escucharte después de que casi me dejaste estrellarme en la ladera de la montaña hoy el estómago se me revuelve sólo de pensar lo mucho que me dejó caer la de primero del ala 3 no tuvo tanta suerte se cayó de su asiento durante una maniobra y terminó en la lista de muertos esta mañana rihanna nacesta con su vara y echo mi pecho hacia atrás formando un arco con la espalda para escapar aunque por poco del golpe para mi absoluta sorpresa mantengo el equilibrio sobre la colchoneta del entrenamiento pues quédate en el asiento la próxima vez empieza a canalizar y tal vez podré hacerlo replico estás distraída hoy rihanna en retrocede mientras recupero el equilibrio ofreciéndome una oportunidad que ningún oponente me daría durante un reto su mirada pasa de la colchoneta donde liam está sentado en una banca tallando otro dragón y vuelve a mí con una expresión que me dice que hablaremos de eso después en la noche cuando sea liberada de mi constante compañía pero eres más rápida que antes lo que sea que esté haciendo imogen está funcionando aún no estás lista para canalizar plateada como si hubiera lugar a dudas grita imogen desde la colchoneta de al lado donde tiene a reedoc atrapado en una llave de cabeza como si no fuera nada esperando a que se rinda a mi izquierda soyer y queen se están acechando en círculos preparándose para otro round y detrás de rhiannon emery y heaton se esfuerzan por entrenar a los otros de primero que se nos sumaron tras la trilla mientras dane observa evitando cuidadosamente cualquier cosa que tenga que ver conmigo por órdenes recientes los martes por la noche son para las prácticas de mano a mano de cada pelotón porque la pesada carga académica que tenemos además de las clases de vuelo y ahora las de manejo de poderes para algunos no nos dejan mucho tiempo para la colchoneta algunas colchonetas más allá están ocupadas por otros jinetes con la misma idea una de las cuales incluye a jack barlow y por eso liam se negó cuando reedoc le pidió entrenar con él me estás dando chance le digo a rhiannon siento el sudor corriendo por mi espalda y mojando la túnica entallada que elegí mientras mi chaleco de escamas de dragón se seca en la banca junto a liam él no necesita práctica extra ya les ganó a todos menos a dane en la colchoneta y una parte de mí cree que es solo porque dane se niega a ser superado por un jinete más joven llevamos una hora haciendo esto rhiannon acesta con su vara al aire estás cansada y lo último que quiero es lastimarte los retos volverán después del solsticio le recuerdo no me ayuda si no lo das todo tiene razón dice una voz profunda detrás de mí por el rabillo del ojo veo que liam se levanta y maldigo entre dientes lo sé comento sobre mi hombro mientras aiden pasa junto a nuestra colchoneta acompañado de garrick como siempre pero es imposible dejar de verlo dioses estoy perdida lárgate a menos que tengas algo útil que decir muévete más rápido así será menos probable que mueras qué tan útil te parece eso responde acomodándose en una colchoneta cerca del centro del gimnasio rhiannon abre los ojos de par en par y liam niega con la cabeza qué cómo le hablas así murmura rhiannon qué va a ser matarme ataco sus piernas con mi vara ella la esquiva se da la vuelta y el choque de su vara con la mía hace un crujido probablemente se van a matar entre ustedes comenta liam volviendo a su lugar ya quiero ver cómo les va después de la graduación después de la graduación no me he permitido pensar más allá de esta semana mucho menos hasta la graduación no cuando hay preguntas muy difíciles que no estoy lista para hacer mira sé que estás indignada por lo mucho que le está tomando a turn canalizar dice rhiannon mientras vuelve a acecharme en la colchoneta sólo digo que esta colchoneta conmigo es un lugar más seguro para que saques tu rabia que el gigante líder de ala capaz de manipular las sombras no quiero sacar mi rabia contigo eres mi amiga señaló ligeramente hacia seiden él es el que me puso un guardaespaldas que no me puedo quitar de encima porque cree que soy su punto débil pero me ayuda ataco con la vara y ella responde no me entrena otro ataque otro golpe de nuestras varas no es particularmente bueno para aparecerse cuando estoy a punto de morir y para eliminar a las amenazas en ese momento pero eso es todo por supuesto que él no tiene problema para quitarme los ojos de encima como yo con él o sea que definitivamente si hay rabia comenta rhiannon mientras gira ágilmente para alejarse tú también estarías furiosa si alguien te quitara tu libertad si tú hubieras salían en tu puerta cada mañana hasta la noche por mucho que aparentemente sea un tipo genial esquivo uno de sus ataques te lo agradezco dice liam demostrando mi punto si reconoce rhiannon si lo estaría y te acompaño en tu coraje ahora vamos a canalizar esa rabia suelta otra lluvia de movimiento sobre mí y yo le sigo el ritmo pero solo porque está haciendo exactamente de lo que le acusé y dándome chance cometió el error de mirar sobre su hombro al centro del gimnasio qué sexy es carajo seiden y garrick se quitaron las camisas y están luchando como si sus vidas dependieran de ello entre patadas golpes y músculos tensos que apenas se alcanzan a ver por la velocidad con la que actúan jamás había visto a dos personas moviéndose tan rápido es un baile hermoso e hipnótico con una corografía letal que me deja sin aliento cada que garrick tira a matar y seiden lo esquiva he visto una infinidad de jinetes luchando sin camisa en los últimos meses esto no es nada nuevo debería ser completamente inmune al cuerpo masculino pero nunca lo había visto a él sin camisa cada parte del cuerpo de seiden es como un arma perfecta todo en él es fuerza y poder a punto de estallar su reliquia de la rebelión le sube por el torso y contrasta con el bronce de su piel acentuando cada golpe que da y su estómago o sea cuántos músculos tiene en el abdomen los suyos están tan claramente definidos que quizá podría contarlos de uno en uno si el resto de él no me distrajera tanto y tiene la reliquia de dragón más grande que he visto la mía ocupa la piel entre los homóplatos pero la marca de cigay le abarca toda la espalda y sé exactamente cómo se siente ese cuerpo sobre el mío cuánto poder un golpe en la cadera que me toma por sorpresa me saca de mi trance te lo mereces comenta tern con tono de regaño pon atención grita riannon retirando su vara pude haberte ah claramente ve lo mismo que yo lo que casi todas las mujeres y varios de los hombres están viendo con alegría cómo no hacerlo cuando los dos son tan hipnotizantes garrick es más ancho con más músculo que saiden y su reliquia de la rebelión se extiende solo hasta su hombro es la segunda más grande que he visto solamente la de saiden llega hasta su mandíbula perfecta eso es murmura riannon junto a mí sí que lo es reconozco dejen de cosificar a nuestro líder de ala dice liam con tono burlón eso estamos haciendo pregunta riannon sin molestarse en desviar la mirada se me hace agua la boca al ver su musculosa espalda y ese trasero tallado por los dioses sí creo que eso estamos haciendo liam suelta una carcajada podríamos estar observando solo por la técnica sí claro que podríamos pero eso no es lo que estoy haciendo yo me estoy preguntando descaradamente cómo se sentirá su piel bajo mis dedos cómo reaccionaría mi cuerpo a tener cada gramo de esa intensidad puesto sobre mí el calor me corre por las venas y me enciende las mejillas un sonido repetitivo de golpes lleva mi atención a la derecha donde rido que está rindiéndose con mucho afán y mollen lo suelta y lo deja jadeando sobre la colchoneta y siento una ilógica fea y retorcida puñalada de celos en el pecho al notar el obvio deseo en su expresión al ver a saiden y garrick si se distraen así de fácil nos va a ir terrible en la batalla de pelotones gruñe de in pueden irse despidiendo de la idea de ir al frente todos volvemos a la realidad y yo sacudo la cabeza como si con eso pudiera sacarme la abrumadora necesidad que exige que haga algo más que mirar a saiden lo cual es simplemente ridículo él sólo tolera mi existencia porque nuestros dragones son pareja y aquí estoy babeando por su cuerpo semidesnudo aunque es un cuerpo semidesnudo muy hermoso a trabajar nos queda otra media hora ordena de y ni siento que me está hablando directamente a mí por lo que sería lo primero que me ha dicho desde que mi recuerdo hizo que mataran a amber ella hizo que la mataran al romper el código dice turn como era de esperarse cuando volteo para ver a de en sus ojos están clavados en mí pero debo estar malinterpretando su expresión seguramente la tensión en su boca no es de traición retomamos pregunta riannon levantando su vara si retomamos giro los hombros y comienzo de nuevo imito cada uno de sus movimientos usando los patrones que me enseñó pero ella los cambia en cada ataque deja de defenderte y ataca ordena turn y su coraje me llena el cuerpo y me hace fallar una patada riannon lanza un ataque bajo y me tira de espaldas me quedo sin aliento al chocar con la colchoneta lucho por tomar aire aunque no hay mierda perdón vi riannon se inca junto a mí relájate y espera un poco y esa es la jinete que eligió turn se burla jack hablando con alguien en su pelotón mientras sonríe maliciosamente en la orilla de la colchoneta empiezo a pensar que escogió mal pero considerando que no he visto que tengas ningún poder apuesto a que tú también estás pensando lo mismo verdad soren gale con dos dragones no deberías tener el doble de capacidad para canalizar no funciona así con andarna pero nadie de ellos sabe eso liam se levanta y viene a ponerse entre jack y yo mientras el primer hilillo de aire va entrando a mis pulmones cálmate me irí no voy a atacar a tu carguita porque puedo retarla en un par de semanas y accidentalmente romperle ese débil cuello frente al público jack se cruza de brazos y ve con cara de placer como sufro pero dime ya te estás cansando de hacer de niñera no su amigo del ala uno le ofrece algo un gajo de la naranja que se está comiendo y jack le aleja la mano de golpe aléjese veneno de mí quieres que termine en la enfermería lárgate barlow le advierte liam con daga en mano logro respirar una vez y luego dos mientras la mirada de jack pasa de mí a alguien que tengo parado detrás la expresión de su cara que es mitad envidia mitad miedo como para cagarse en los pantalones significa que debe ser saiden sólo sigue viva por ti escupe jack pero la cara se le pone pálida claro porque fui yo quien te enterró una daga en el hombro durante la trilla ya que al fin estoy respirando de manera más o menos normal me levanto como puedo y tomo la vara con ambas manos podríamos resolver esto ahora mismo dice jack moviéndose para que liam no lo tape y dirigirse directamente a mí si ya terminaste de esconderte detrás de los hombres grandes y fuertes sus palabras me abren un hoyo en el estómago porque está en lo correcto la única razón por la que no acepto su reto es porque no estoy segura de que podría ganar y la única razón por la que él no me ataca es por liam y saiden si ataco a jack en este momento ellos lo matarían la silueta gigantesca de garrick aparece a la izquierda y a regañadientes lo agrego a mi lista de protectores hasta ahí mojen se acercó un poco más carajo aunque no lo hace por mí sólo por él eso pensé jack me manda un beso tú te echaste a correr suelto con ganas de poder lanzarme hacia él y molerlo a golpes pero obligando a mis pies a quedarse donde están ese día en el campo te echaste a correr cuando eran tres contra una y ambos sabemos que a la hora de la hora huirás de nuevo eso es lo que hacen los cobardes jack se pone rojo y los ojos casi se le salen de las cuencas por favor violet murmura dane ella tiene razón aclara saiden sin entusiasmo garrick se ríe y liam retira de un empujón a jack de la colchoneta cuando se lanza contra mí sus botas rechinan sobre la madera mientras lucha sin éxito por defenderse y liam lo saca del gimnasio con un movimiento de manos saiden cierra las enormes puertas con su poder y deja jack fuera como diablo se te ocurre asusarlo así de in bien hacia mí con un gesto de incredulidad ahora sí te da la gana hablar conmigo levanto la barbilla pero es saiden quien llena mi campo de visión al pararse entre dane y yo la furia en sus ojos casi se puede tocar pero no retrocedo danos un segundo sus ojos están clavados en los míos pero ambos sabemos que no me está hablando a mí mi pulso se acelera riannon da un paso atrás me quieres decir por qué diablos no traes eso puesto su tono es suave pero mortal mientras señala hacia la banca donde está mi armadura tengo que lavarlo en algún momento y pensaste que era buena idea hacerlo durante el entrenamiento de lucha su pecho sube y baja rápidamente como si no lograra mantener el control yo sólo intento ignorar su pecho o el calor que emana como si fuera un maldito horno lo lavé antes del entrenamiento sabiendo que se puede secar mientras tus perros guardianes me vigilan en vez de dormir sin él porque ambos sabemos lo que pasa tras las puertas cerradas en este lugar ya no pasará tras la tuya tensa la quijada me aseguré de eso y se supone que debo confiar en ti si se le salta una vela del cuello me facilitas mucho hacerlo mi voz está llena de sarcasmo sabes que no puedo matarte carajo todo el cuadrante sabe que no puedo matarte se inclina para acercarse a mí eclipsando el resto de la habitación eso no significa que no puedes hacerme daño con un gesto sorprendido retrocede un poco y se recompone en menos de un segundo mientras mi corazón sigue desbocado deja de entrenar con una vara es demasiado fácil quitarte la de las manos con un golpe sigue con las dagas para mi sorpresa no me quita la vara sólo para demostrar que puede iba bien hasta que tren se metió en mi cabeza con toda su furia y me distrajo discuto y mis defensas se elevan como los pelos del lomo de un perro entonces aprende a bloquearlo lo dice como si fuera tan fácil como con todo este poder que tengo enarco las cejas o no sabías que aún no he canalizado quiero ahorcarlo sacudirlo hasta que se acomode un poco de sentido en su hermosa cabeza él se agacha más hasta que estamos casi nariz con nariz estoy terriblemente consciente de todo lo que haces gracias a lian cada centímetro de mi cuerpo vibra de rabia de molestia de lo que sea esta tensión eléctrica entre nosotros mientras estamos aquí en un enfrentamiento de miradas líder de ala reerson dice dane es sólo que aún no está acostumbrada al vínculo ya aprenderá cómo bloquearlo las palabras de dane me duelen como un golpe tomó aire y retrocedo para alejarme de seiden dioses estamos dando todo un espectáculo que tiene seiden que hace que el resto del mundo desaparezca para mí eliges los momentos más extraños para defenderla a etos seiden hace casi un gesto de fastidio al mirar a dane y los más convenientes para no hacerlo de intensa la quijada y cierra los puños a sus costados está hablando de amber lo sé dane lo sabe todos en esta enorme e incómoda habitación lo saben nuestro pelotón estaba ahí cuando dane exigió que dijera que seiden era un mentiroso seiden vuelve sus impenetrables ojos hacia mí haznos un favor a los dos y ponte la maldita armadura concluye antes de que pueda debatirle se da la vuelta y sale de la colchoneta para encontrarse con garric en la orilla esa espalda mi discreta exclamación de sorpresa es incontrolable y seiden se tensa por un segundo antes de tomar la camisa que garric le ofrece y ponérsela cubriendo la reliquia azul marino del dragón que empieza en su cintura y se extiende entre ambos hombros con intrincada textura de líneas plateadas que no alcanzaba a ver desde el otro lado del gimnasio líneas plateadas que inmediatamente reconozco como estrellas fuiste fuerte y controlaste tu temperamento dice tern y una enorme oleada de orgullo me llena el pecho está lista agrega andarna con una descarga de alegría que de inmediato me hace sentir mareada está lista agrega tern un par de horas después me cepillo el cabello en la privacidad de mi habitación aún totalmente vestida con todo y botas y armadura aún no puedo creer que haya hecho el ridículo frente a todo mi pelotón sólo porque seiden decidió entrenar sin camisa necesito un acostón me detengo a media cepillada cuando una descarga de energía me corre por la espalda y se disipa en un instante eso estuvo raro quizá es no no puede ser se sintió completamente distinto cuando andarna detuvo el tiempo a través de mí eso fue un aluvión por todo mi cuerpo que se expandió hasta los dedos de mis manos y pies y luego se fue otra oleada me recorre esta vez más fuerte y suelto el cepillo aferrándome a la orilla del tocador para no caerme cuando mis rodillas amenazan con doblarse esta vez la energía no se disipa se queda vibrando bajo mi piel zumbando en mis oídos y abrumando todos mis sentidos algo dentro de mí se expande demasiado grande para mi cuerpo demasiado vasto para ser contenido y siento el dolor en cada nervio mientras me abro entre crujidos con el sonido como huesos al romperse reverberando en mi cráneo es como si se estuvieran rompiendo todas las costuras de mi ser mis rodillas azotan contra el piso y me llevo las manos a la cien intentando meter todo lo que soy de vuelta en mi cabeza obligándome a encogerme la energía entra raudales como una avalancha de poder puro e infinito destruyendo todo lo que era y creando algo completamente nuevo mientras llena cada poro cada órgano cada hueso me duele la cabeza y siento como si turn estuviera volando demasiado alto demasiado rápido y no pudiera destaparme los oídos lo único que puedo hacer es quedarme tirada en el piso y rezar para que la presión se equilibre miro mi cepillo con la mejilla aplastada contra el suelo de madera y respiro inhalo y exhalo inhalo y exhalo entregándome al violento ataque al fin el dolor baja pero la energía el poder no simplemente está ahí merodeando por mis venas saturando cada célula de mi cuerpo es todo lo que soy y todo lo que puedo ser a la vez me incorporo y levanto las manos para observar mis palmas en las que aún siento un cosquilleo creo que deberían verse diferentes cambiadas pero no siguen siendo mis dedos mis muñecas delgadas y sin embargo ahora son mucho más tienen la fuerza suficiente para darle forma al torrente en mi interior para convertirlo en lo que yo quiera este es tu poder verdad le pregunto a turn pero no me responde andar no hay más que silencio mira nada más siempre andan por aquí metiéndose en mi cabeza cuando me vendría bien un poco de privacidad pero cuando es al revés no están por ningún lado ayer los escuché decir que estaba lista pero pensé que mi mente se tomaría un día o dos para abrirse por completo cuando turn comenzara a canalizar supongo que no rianon tengo que decirle a rianon se va a volver loca al saber que al fin podré ir a la clase del profesor car con ella y lean ya puede dejar de fingir que no puede canalizar sólo para que no lo obliguen a dejarme sola una hora al día de pronto me baña un calor que me eriza la piel y se posa en mi estómago estuvo raro pero bueno probablemente sólo es un efecto secundario del poder quito el seguro de mi puerta y la abro mi visión se vuelve borrosa y la necesidad me llega de golpe arrancándome cualquier pensamiento lógico fuera de saciar la insoportable violette veo la silueta borrosa de un hombre en el pasillo y parpadeo hasta que logro enfocar a liam estás bien duermes en el pasillo me aferro al marco de la puerta mientras una imagen de una caída me llena la cabeza y siento el chisporroteo de unas brasas al entrar en contacto con mi piel caliente desaparece de inmediato pero el deseo descontrolado y torrencial sigue ahí ay mierda esto es lujuria no liam niega con la cabeza sólo me estaba esperando un rato antes de irme a acostar lo veo lo miro de verdad es más que guapo con facciones fuertes y unos ojos sorprendentemente hermosos no son azul claro como los míos sino más cercanos al color del cielo porque me estás viendo así baja su cuchillo y el dragón semitallado así como mis dientes se hunden en mi labio inferior y me debato entre frotarme contra él como una gata en celo intentando aminorar este inimaginable anhelo pero él no es a quien realmente deseas no es aiden como inclina la cabeza hacia un lado como si pasara algo no parece que te sientas como ya sabes tú misma ay mierda es porque no soy yo misma todo esto el ansia la lujuria el deseo de una persona con quien tengo que estar es turn las emociones de turn no sólo me llenan sino que me están controlando estoy bien vete a la cama me meto a mi cuarto y azoto la puerta mientras aún tengo la capacidad mental para hacerlo luego me pongo a caminar de un lado a otro pero eso no se detiene hasta la siguiente ráfaga de calor o la compulsión de tengo que salir de aquí antes de que cometa un error gigantesco y saque los deseos de turn con liam tomando mi capa con interior de piel en una mano y recogiéndome el cabello con la otra me echo la tela sobre los hombros y cierro el broche bajo mi garganta un segundo después me asomo por la puerta y cuando me aseguro que no hay moros en la costa salgo corriendo llego hasta la escalera en espiral esa que lleva al río antes de tener que recargarme en el muro de piedra y tomar aire para disipar un poco la bruma de las emociones de turn cuando pasa la oleada bajo corriendo los escalones con una mano en la pared por si viene otro ataque las luces mágicas se encienden cuando me acerco y se vuelven a apagar cuando estoy corriendo como si este nuevo poder ya estuviera actuando y extendiéndose al mundo lejos tengo que irme lejos de todos hasta que termine lo que sea que él y siguen estén haciendo salgo de las escaleras con pasos torpes y llego a los muros que conforman la base de la ciudadela la nieve llena el cielo y echo la cabeza hacia atrás saboreando el breve beso de los copos sobre mi piel que está ardiendo por las razones equivocadas el aire está frío y limpio y abro los ojos de golpe ante el aroma en el aire y me giro con mi capa latigueando detrás de mí mientras encuentro la fuente del humo dulce y fácil de identificar seiden está recargado en la pared con un pie apoyado en la piedra fumando y viéndome como si no tuviera un solo problema en la vida eso es churam suelta una boca nada de humo quieres a menos que hayas venido a seguir con nuestra discusión de hace rato en ese caso no te doy la quijada casi se me va al suelo no no tenemos permitido fumar eso bueno sí pero la gente que hizo esa regla obviamente no estaba unida así galey turn verdad una sonrisita le curva una orilla de la boca dioses podría ver esos labios por siempre tienen la forma perfecta y sin embargo demasiado deliciosa para la dureza de su mentón te ayuda a distanciarte me ofrece el churam liado mirándome con una ceja enarcada la de la cicatriz además de lo que se logra bloqueándolos claro niego con la cabeza y cruzo la nieve recién caída para apoyar mi peso en el muro junto a él dejando que mi cabeza se recargue en la piedra como quieras le da una enorme calada al churam y luego lo apaga contra la pared siento como si me estuviera quemando carajo y eso es poco decir si así pasa hay algo perverso en su carcajada y cometo el terrible e imperdonable error de voltear para ver su sonrisa seiden cuando está siendo taciturno y mandón peligroso y letal tiene un aspecto increíble que me acelera el pulso pero seiden riéndose con la cabeza inclinada hacia atrás y una sonrisa en la boca es simplemente hermoso mi estúpido y tonto corazón siente como si un puño lo envolviera y lo apretara con fuerza no hay nada que no sacrificaría nada que no daría por tener un momento de vulnerabilidad con este hombre al que voy a estar atada por el resto de nuestras vidas todo esto debe ser porteón debe ser eso pero sé bien que no es así aunque me gustó lo que vi en liam allá arriba estoy total y profundamente obsesionada con seiden sus ojos se encuentran con los míos bajo la luz de la luna hay violencia vas a tener que aprender a bloquear a terno sus momentos íntimos con siguel te harán terminar en el manicomio o en la cama de alguien cierro los ojos sólo para poder escapar de su hermoso rostro cuando una oleada de calor me recorre lo cual hace que arda cada centímetro de mi piel estiro una mano para sostenerme en la pared y no perder el equilibrio lo sé tengo miedo de volver a ver a liam a liam porque se da la vuelta para mirarme de frente apoyándose en su hombro donde diablos está tu guardaespaldas soy mi propio guardaespaldas le aclaro descansando mi mejilla en la piedra helada y él está en la cama en tu cama su voz es como un trueno abro los ojos para encontrarme con su mirada la nieve hace que todo se vea más brillante iluminando el gesto fruncido entre sus cejas y su boca tensa no aunque eso no debería de importarte estás celoso eso es extrañamente reconfortante exhala y relaja los hombros no me importa mientras los dos lo hagan con consentimiento y créeme no estás en condiciones de consentir no tienes idea de lo que soy capaz de consentir una necesidad innegable e insaciable casi me tira de rodillas el brazo de saiden me toma por la cintura para que no me caiga porque diablos no los estás bloqueando no nos han dado clases a todos acababa de empezar a canalizar cuando pasó todo esto y por si se te olvida sólo puedes ir a la clase del profesor car si tienes poderes siempre me pareció una regla ridícula suspira bueno clase rápida sólo porque he pasado por eso y desperté con más de unos cuantos arrepentimientos en serio me vas a ayudar llevo meses ayudándote su mano me aprieta la cintura y juro que puedo sentir el calor de su tacto pese a la capa y a la ropa no enviaste a liam ayudarme él lleva meses ayudándome arrugo la frente semanas casi meses lo que sea todavía se atreve a poner gesto de ofendido fui yo quien llegó corriendo a tu puerta y mató a todos los que te atacaron y luego retiré a la otra amenaza de tu vida con un despliegue de venganza muy pública y muy polarizadora liam no hizo eso fui yo el público no estaba dividido a todos les pareció bien yo estaba ahí tú estabas dividida de hecho le rogaste a turn que no la matara sabiendo bien que ella iba a volver a atacarte ese punto era debatible bueno pero no vamos a fingir que no hiciste la mayor parte de esas cosas por ti sería inconveniente para ti que me muriera me encojo de hombros molestándolo abiertamente para ayudarme e ignorar la creciente oleada de lujuria que estalla dentro de mí él me mira sin poder creerlo sabes que esta noche no vamos a pelear no si quieres aprender a bloquearlo está bien no vamos a pelear enséñame levanto la barbilla dioses apenas le llego a la clavícula pídemelo amablemente se acerca más a mí siempre ha sido así de alto suelto lo primero que se me viene a la cabeza no en algún momento fui niño hago un gesto de fastidio pídemelo amablemente violencia susurra o me voy puedo sentir a turn en la orilla de mi mente sus emociones yendo y viniendo y sé que la próxima ola va a ser enorme cuánto tiempo se pueden tomar esos dos qué tan frecuentemente se ponen así lo suficiente para que necesites protegerte bien nunca podrás bloquearlos por completo y a veces ellos se olvidan de bloquearnos a nosotros como esta noche por eso ayuda al churán pero al menos es como pasar junto a un burdel en vez de estar dentro de él participando mierda bueno de acuerdo me podrías enseñar cómo bloquearlos una sonrisa curva su boca y mis ojos se plantan en sus labios di por favor siempre eres así de difícil sólo cuando sé que tengo algo que necesitas que te puedo decir me gusta hacer que sientas vergüenza es como una dulce rebanada de venganza por todo lo que me has hecho en los últimos meses me quita la nieve del cabello lo que yo te he hecho increíble me has dado un par de sustos de muerte así que me parece una buena regla de compensación pedirte que digas por favor como si él alguna vez hubiera seguido las reglas tomó aire y me quito de un golpe un copo de nieve que me cae por la nariz como desees seiden le ofrezco una sonrisa dulce y me acerco un poco más a él podrías por favorcito enseñarme a bloquearlos antes de que accidentalmente te trepe como a un árbol y ambos despertemos arrepentidos yo controlo perfectamente mis habilidades sonríe de nuevo y lo siento como una caricia peligroso esto es jodidamente peligroso el calor me enciende la piel tanto que me debato si tiraron o mi capa al suelo sólo para sentir un poco de alivio notablemente seiden no trae una como lo pediste amablemente acomoda su postura y lleva ambas manos a mis mejillas acunando mi rostro antes de levantarlas para agarrar mi cabeza cierra los ojos es necesario que me toques mis ojos se cierran al sentir su piel sobre la mía para nada sólo es una de las ventajas de no pensar con tanta claridad tienes una piel increíblemente tocable el cumplido me hace ahogar un grito mira qué bien controla sus habilidades tienes que visualizar un lugar cualquiera yo prefiero la cima de mi colina favorita cerca de lo que queda de aretia sea donde sea tienes que sentirlo como tu hogar el único lugar que puedo pensar son los archivos siente como tus pies tocan el suelo y haz como si quisieras enterrarlos imagino mis botas sobre el suelo de mármol pulido de los archivos y las muevo un poco listo eso se llama ser tierra y es para mantener tu ser mental en algún lugar que el poder no pueda sacarte ahora llama tu poder abre tus sentidos mis palmas comienzan a cosquillar y la energía me rodea de forma tan abrumadora como en mi habitación pero sin el dolor está en todas partes llena los archivos si quieres salir por las paredes hace que se curven y se doblen amenaza con romperlas es demasiado concéntrate en tus pies mantente en la tierra puedes ver de dónde viene el poder si no simplemente elige un lugar me doy la vuelta en mi cabeza la descarga de poder está entrando por la puerta lo veo perfecto tienes el don a la mayoría de la gente le toma una semana sólo aprender cómo hacer tierra ahora haz lo que necesites para formar una barrera mental que te proteja de esa corriente turn es la fuente si bloqueas ese poder recuperarás un poco de control la puerta sólo tengo que cerrar la puerta y girar la enorme manija circular que sella los archivos para evitar incendios el deseo me acelera el corazón y me aferro a los brazos de seiden anclándome en la realidad tú puedes su voz suena tensa lo que sea que crees en tu mente es real para ti cierra la válvula construye un muro haz lo que tenga sentido es una puerta mis dedos se clavan en la suave tela de su túnica y mentalmente cargo mi peso contra la puerta obligándola a cerrarse un centímetro a la vez eso es sigue mi cuerpo físico tiembla por el esfuerzo que requiere cerrar mentalmente la puerta pero lo consigo ya la cerré excelente ponle seguro imagino que giro la enorme manija y escucho el clic del seguro al ponerse el alivio es inmediato como una ráfaga de nieve contra mi piel febril el poder late y vuelve transparente la puerta cambió ahora puedo ver a través de la puerta si nunca podrás bloquearlo del todo le pusiste seguro asiento abre los ojos pero haz todo lo que puedas por mantener la puerta cerrada eso significa que debes mantener un pie en la tierra no te sorprendas si se te resbala solo empezaremos de nuevo abro los ojos y mantengo en mi mente esa imagen mental de la puerta cerrada de los archivos aunque mi cuerpo aún está encendido y lleno de calor esa necesidad imperiosa e inaudible afortunadamente está un poco velada está no encuentro las palabras correctas seiden me observa con una intensidad que me hace tambalearme hacia él eres increíble niega con la cabeza yo pasé semanas sin poder hacer eso supongo que tuve un mejor maestro la emoción que me corre por el cuerpo es más que alegría es una euforia que me hace sonreír de oreja a oreja como estúpida al fin no sólo soy buena en algo sino increíble su pulgar acaricia la suave piel bajo mis orejas y su mirada se posa sobre mis labios y se enciende flexiona las manos y me acerca un poco más a él antes de soltarme de pronto y alejarse carajo fue mala idea tocarte la peor acepto pero mi lengua acaricia mi labio inferior el gime y mis entrañas se derriten con ese sonido pesarte sería un error cataclísmico calamitoso que tendría que hacer para escuchar ese gemido de nuevo los centímetros de nosotros se sienten como yesca lista para arder ante el primer indicio del calor y yo soy una llama viva esto es todo de lo que debería oír y sin embargo negar la atracción animal que siento es completa y absolutamente imposible los dos nos vamos a arrepentir niega con la cabeza pero hay más que hambre en sus ojos que se clavan en mi boca claramente susurro aunque el saber que me voy a arrepentir no evita que desee esto que lo desee a él el arrepentimiento es un problema para la violet del futuro a la mierda un segundo está fuera de mi alcance y al siguiente su boca está sobre la mía cálida y desesperada dioses y esto es exactamente lo que necesitaba estoy atrapada entre la piedra inflexible del muro y la dureza del cuerpo de seiden y no hay un lugar en el mundo en el que prefiere estar darme cuenta de esto debería regresarme a la realidad pero sólo provoca que me acerque pidiendo más seiden me acaricia el cabello con una mano me toma por la parte de atrás de la cabeza moviéndome para que el beso sea más profundo y mis labios se abren ansiosos él aprovecha la invitación y desliza su lengua sobre la mía con movimientos expertos y deliciosos que me hacen aferrarme a su pecho agarrando con los puños la tela de su camisa para jalarlo hacia mi cuerpo mientras el deseo sube y baja por mi espalda sabe a churam y a menta todo lo que no debería querer y sin embargo no puedo evitar desearlo lo beso con todo mi ser succionando su labio inferior raspándolo con los dientes violencia jime y el sonido de ese apodo en sus labios me despierta un deseo voraz más cerca lo necesito más cerca como si pudiera escuchar mis pensamientos me besa con más intensidad conquistando cada línea y curva de mi boca con un dejo de locura que me enciende todo el cuerpo siente tanto deseo como yo y cuando sus manos me agarran por las nalgas y me levanta envuelvo su cintura con mis piernas y me aferro a él como si mi vida dependiera de que este beso nunca termine la pared se me entierra en la espalda pero no me importa mis manos al fin están en su cabello y es tan suave como me lo imaginé me besa hasta que me siento completamente devorada y explorada y luego succiona mi lengua hacia su boca para que yo pueda hacer lo mismo esto no tiene ningún sentido pero no puedo detenerme no me siento satisfecha podría vivir por siempre en este instante de locura si con eso pudiera conservar su boca sobre la mía haciendo que mi mundo se reduzca el calor de su cuerpo y los hábiles movimientos de su lengua sus caderas se mueven contra las mías y ahogo un grito ante la deliciosa fricción rompe el beso y va bajando la boca por mi mentón por mi cuello y sé que haré cualquier cosa para que se quede aquí conmigo quiero sentir su boca por todas partes somos una revoltura de lenguas y dientes de labios y manos exploradores mientras la nieve cae a nuestro alrededor y el beso me consume como el poder lo hizo antes tan profundamente que puedo sentirlo en cada célula de mi cuerpo el deseo late entre mis muslos y me sobresalto al darme cuenta que no hay nada que él pudiera hacer que yo no aceptaría lo deseo lo deseo sólo a él aquí ahora en cualquier lugar en cualquier momento nunca en mi vida había perdido tanto el control por un simple beso nunca había deseado a alguien como lo deseo a él es excitante y aterrador al mismo tiempo porque sé que en este momento tiene el poder de hacer lo que quiera conmigo y dejo que lo haga me rindo por completo me derrito en él mi cuerpo se vuelve dócil y pierdo todo el control mental que me enseñó un destello de luz arde detrás de mis ojos cerrados seguido del estallido de un trueno las tormentas de nieves con truenos no son poco comunes aquí pero qué bien resume todo esto lo salvaje y fuera de control que se siente pero de pronto saiden detiene el beso con un sonido ahogado y su seño se frunce con algo parecido al pánico antes de cerrar los ojos aún estoy luchando por recuperar la respiración cuando se aleja de golpe de la pared y baja las manos por la parte posterior de mis muslos y pone mis pies sobre el suelo se asegura de que esté bien parada antes de alejarse unos metros como si la distancia le fuera a salvar la vida tienes que irte sus palabras salen entrecortadas y no encajan con el fuego en sus ojos y lo desesperado de su respiración porque el frío azota mi sistema al ya no tener el calor de su cuerpo porque no puedo se pasa ambas manos por el cabello y las deja sobre su cabeza y me niego a actuar ante un deseo que no es tuyo así que tienes que irte por esas escaleras ahora mismo niego con la cabeza pero quiero todo esto no es lo que tú quieres eleva la cara hacia el cielo ese es el maldito problema y no puedo dejarte aquí sola así que te pido que tengas un poco de misericordia y te vayas el silencio se congela entre nosotros mientras recupero la compostura me está diciendo que no y lo horrible no es la frialdad de su caballeroso rechazo es que tiene razón esto comenzó porque no podía distinguir las emociones de term de las mías pero esas emociones ya no están verdad mi puerta está completamente abierta y no siento nada viniendo del dragón asiento como puedo y luego me he hecho a correr por segunda vez esta noche subo las escaleras lo más rápido que puedo para volver a la ciudadela mis defensas están abiertas pero ni me molesto en detenerme en cerrar esa puerta mental porque ter no quiere cruzarla el sentido común toma el mando para cuando llego al final de las escaleras y me duelen los muslos por lo mucho que los trabajé se den evitó que cometiéramos un gran error pero yo no me quería detener qué diablos me pasa y cómo pude haber estado a un segundo de arrancarme la ropa para estar más cerca de alguien que no me agrada y peor aún alguien en quien ni siquiera puedo confiar del todo seguir avanzando hacia mi habitación es más difícil de lo que debería porque todo lo que quiero es volver a bajar por esas malditas y estúpidas escaleras mañana va a ser horrible